...otorgar el premio especial del jurado, exeguo, por el retrato riguroso y descarnado de dos hombres luchando por conseguir sustento en una naturaleza hostil, a El invierno de Emiliano Torres. Quiero dedicar especialmente este premio a los patagónicos que nos abrieron la tranquera de sus estancias, de sus casas y de sus vidas. Y por último, a mi mujer, a mi hija Sara, que hoy cumple años y está aquí con su padre. Gracias. La Concha de Plata, el mejor actor es para... ¡Edward Fernández, por el hombre de las mil caras! Sillaresco, Mascorra, Yashocodú, ¡Edward Fernández, actor EAC! Recibe la Concha de Plata, mejor actriz, Fan Bingbing. ¡Gracias! 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 Recibe la concha de oro de la 64ª edición del Festival de San Sebastián el director Feng Xia Gongang. ¡Gracias por ver el video!